Les aseguro, les garantizo, me comprometo. Pues con esto ya estaría. Tienen el compromiso de Sánchez. ¿Cuándo ha faltado Pedro Sánchez a su palabra? Tranquilos, por tanto, los ciudadanos de las comunidades autónomas que se sientan agraviados por el privilegio fiscal de Cataluña. Porque Sánchez va a repartir dinero para todos. Se lo ha asegurado. Se ha comprometido. Parece esto extraído del manual del perfecto populista. Uno de los principios básicos de la economía es que los recursos son limitados. Entonces, ¿cómo es que se va a repartir dinero a destajo entre todas las autonomías? Una pista. No se va a reducir el gasto público. Así que para conseguir aumentar la recaudación y así poder repartir más dinero, lo que va a ocurrir es que se van a subir los impuestos, que es lo que se va a hacer. Y para hacerlo, Sánchez acude a otro capítulo del manual del populista, que es decir que en España hay demasiado ricos, y echar mano de la caricatura, que esta vez viene al volante de un Lamborghini. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Más transporte público y menos Lamborghinis. ¿Saben cuántos Lamborghinis se matricularon en 2023 en España? Se lo acaba de contar Ignacio Rodríguez Burgos, 46. En 2022 fueron 22. Justo dice esto Pedro Sánchez, del transporte público, más transporte público y menos Lamborghinis, el día que el Cercanías sufre otro fiasco descomunal, dejando en tierra a cientos de pasajeros en Madrid. Este es el transporte más popular, el Cercanías, el que lleva a los trabajadores desde sus casas, algunas de ellas en la periferia, a los centros de trabajo en el centro de las ciudades. Esto de hablar de los Lamborghinis es tratar de idiotas a los ciudadanos. España es un país con una renta tan baja que el umbral de la clase alta ya se ubica en los 50.000 euros al año, que es lo que gana menos del 10% de la población. O sea, los ricos en España, los que se pueden considerar ricos, quiero decir, 50.000 euros. Y toda la solución va a ser expropiar Lamborghini. Pedro Sánchez tiene un problema, que nadie en su gobierno, ni él mismo, sabe cómo explicar al resto de España el privilegio fiscal de Cataluña con el que ha comprado la investidura de Salvador Illa. Porque así se ha diseñado el sistema de financiación. Primero se le promete el privilegio fiscal a Cataluña y luego se improvisa una fórmula para que el resto no se sientan agraviados. ¿Es forma de diseñar una financiación autonómica en una nación desarrollada? No, no lo es. Pero es la forma de conducirse de este gobierno. Bueno, la ministra de Hacienda, que debería ser la persona con mayor competencia para poder explicar todo esto, ha tratado de hacerlo en el Senado. Y con resultados mejorables. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo no lo dice. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora. La sintonía de Onda Cero. ¿Ha quedado claro, no? La actualidad política de hoy se ha exhibido en un circo de tres pistas, donde se han ejecutado piruetas tan fabulosas que alguno ha salido descalabrado como han podido escuchar. Pedro Sánchez emprendió su cursada contra el Lamborghini en un acto del Instituto Cervantes. La ministra de Hacienda ha tratado de explicar por qué el concierto fiscal de Cataluña no es un concierto fiscal, a pesar de que responde a la definición canónica de concierto fiscal en el Senado. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso, ha confirmado que la colonización del Banco de España, con el nombramiento discrecional del ministro José Luis Escrivá como gobernador, será un hecho y muy pronto. Antes de regresar a la pista del Cervantes, donde ha hablado Pedro Sánchez, fijemos la mirada en la pista del Senado. Allí María Jesús Montero ha explicado que lo que ha acordado con Esquerra para investir a Salvadorilla es un concierto fiscal, que por mucho que ella quiera eludir el palabra, es exactamente lo que encaja en la definición de una comunidad que recauda y gestiona todos los impuestos y luego pacta bilateralmente con el estado de la aportación de la caja común. Podía, sencillamente, mencionar la palabra. Lo que ha hecho es mencionar su definición. No quiere llamarlo concierto, pero le bastó con leer un parrafito del pacto para confirmar que es un concierto. El parrafito es aún más sonoro si antes de escucharlo acudimos a la hemeroteca o a la fonoteca. Miren, primero escuchen ustedes a María Jesús Montero hace apenas unos meses. Y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como esta, se han dicho muchas mentiras porque, en definitiva, lo que la derecha mediática, política, económica de este país está haciendo es intentar desde el minuto uno, desde el 23J, hacer ilegítimo el Gobierno progresista y, por tanto, presidido por el presidente Sánchez. Esto fue hace unos meses. Ahora escúchenla hoy. De estos principios se detalla, igualmente, en el documento firmado. Y se lo voy a leer para que lo escuchen. Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione los impuestos soportados en Cataluña, aumentando sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea. O sea que hace unos meses sabía perfectamente lo que era un concierto fiscal y por eso negaba que su Gobierno lo aceptaría. Y hoy finge ignorar lo que es un concierto fiscal y por eso pide que le llamen de otra manera a lo que es, a todas luces, un concierto fiscal. Por si esto no fuera lo suficientemente elocuente, en el hemiciclo también se ha oído a la otra parte del acuerdo, a Esquerra Republicana. Esto ocurre siempre con este Gobierno. Es curioso. Sus socios son independentistas. Pero son los que siempre traducen al recto castellano los acuerdos alcanzados. A ver si el pinganillo se ha diseñado no para entender a los socios del Gobierno, sino al propio Gobierno. Esta vez ha sido la senadora de Esquerra, Sara Bailac, la que ha ejercido de intérprete. Este es un acuerdo que nos da la llave de la caja, que permite acabar con la injusticia del déficit fiscal y que es el mayor salto en soberanía que ha tenido Cataluña desde 1979. Y después de celebrar el mayor salto en soberanía que ha tenido Cataluña desde 1979, en el Senado resonaron expresiones como expolio fiscal de Cataluña o solidaridad limitada. Pasearon todos los animalitos, todos los mitos del nacionalismo catalán, solo que ahora cargaditos de razón gracias al Gobierno central. Claro, porque el concierto fiscal le viene a dar la razón, a la más persistente insidia del nacionalismo catalán, que es la de que Cataluña es una comunidad infrafinanciada, lo cual es mentira, que con su esfuerzo sufraga la holgazanería de las regiones improductivas del sur, que es otra mentira. Este ha sido siempre el argumento definitivo para reivindicar un pacto fiscal, que además ha de ser privilegiado, porque no vale el café para todos. Cataluña ha de ser una nación con soberanía fiscal en un estado de regiones vulgares sometidas al régimen común. Y para explicarlo, ha encontrado una expresión muy divertida otro de los socios del Gobierno, que no ha participado de este acuerdo, pero que seguramente ayudará a que sea aún más ambicioso. El senador de Junts, Eduard Puyol. No vamos a salir del café para todos para meternos en el calimocho para todos. Es pasar del café para todos, al calimocho para todos, porque es más dulce, más divertido, pero igual de insolidario. Ya le decimos que no. Junts dice no. Si esto va de calimocho fiscal, ustedes se están cargando directamente, unilateralmente, el acuerdo de Bruselas. Si se carga en Bruselas, game over. Y si no, explíquense. Explíquense bien. Hoy no lo ha hecho. Mira, por si no lo entendía, se lo he hecho en tres idiomas. Fins aquí y game over. Se acabó. ¿Saben cuál es la garantía de que se cumplirá lo que los independentistas ansían? Que es este salto de soberanía fiscal que les convertirá en una nación privilegiada, en un estado de regiones. Pues que es con los independentistas con los que el Gobierno pretende aprobar los presupuestos generales del Estado. El próximo Consejo de Ministros aprobará el nuevo techo de gasto para iniciar el trámite. Lo ha anunciado Pedro Sánchez en su acto del Cervantes, que se presentaba como una conferencia de inicio del curso sobre los objetivos del Gobierno y que pronto derivó en un ataque frentista a las comunidades autónomas del Partido Popular, a las que el Gobierno culpa de todos los males y todas las aflicciones de la patria. Las comunidades autónomas del Partido Popular. Solo le faltó exclamar a Pedro Sánchez ¡Hay que ver lo mal que gobierna la oposición! No llegó a hacerlo, pero es lo que sugería cuando empezó a lamentar las razones por las que es imposible para un joven español normal emanciparse y alquilar una vivienda. Él lleva seis años gobernando y ha aprobado una ley intervencionista que solo ha encarecido el precio de la vivienda. Comprar o alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes urbes, es una misión imposible para amplias capas de nuestra población. Por tanto, tenemos que hablar claro. Porque si España hoy tiene un problema de vivienda es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. Es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas. La renuncia a la regulación pública. La renuncia a la colaboración público-privada. La renuncia a la inversión y la construcción de vivienda pública. Y sí, en cambio, mucho fondo buitre y una ley del suelo que trajo la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, dolor y sufrimiento a amplias capas de la población en nuestro país. Es tremendo España, ¿eh? País de neoliberalismo salvaje. Les juro que la persona que acaban de escuchar lleva gobernando España seis años. Se lo juro. Les juro que pertenece a un partido, el Partido Socialista, que lleva gobernando 14 de los últimos 20 años. O 27 de los últimos 41 años. Una de las prerrogativas de este hombre, el presidente del gobierno de España, que parece el jefe de la oposición, son las crisis de gobierno. Y suele hacerlas para enviar a sus ministros a dirigir instituciones públicas que debería guardar una apariencia de imparcialidad. Es el caso de José Luis Escriba, al que al frente del imprescindible Ministerio para la Transformación Digital, lo va a sustituir Óscar López. Hombre, tan de estricta confianza de Pedro Sánchez, crecidos ambos a los pechos de José Blanco, que hasta ahora era su jefe de gabinete. El papelón de vestir de apariencia de normalidad la colonización del Banco de España la correspondió a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que ha leído el sin duda excelso currículo de Escribá, como si ignorase que en ese currículum no falta nada. Lo que ocurre es que sobró una cosa, que lleva seis años siendo ministro de Pedro Sánchez. El señor Escribá cuenta con la cualificación técnica necesaria, reconocida, acreditada, además a través de su amplia experiencia en las más importantes instituciones financieras y en numerosos organismos públicos y privados. Posee un profundo conocimiento del propio Banco de España.